Nivel equipamientos En nuestro exclusivo showroom podes encontrar muebles para oficina, artículos de librería, de galería en general También ofrecemos indumentaria femenina y masculina Horarios, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas Sábados de 8 a 12 horas Teléfono, 0370-442-62765 Nivel equipamientos, Fontana 273, Formosa Capital 5iB 2 3 5